En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Asegura Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD, que Michoacán atraviesa una crisis institucional con un gobernador que pretende desaparecer los poderes del Estado. Nos habla claramente de una crisis institucional que vive el Estado de Michoacán sin precedentes en su historia, la desaparición de facto del poder legislativo. En rueda de prensa realizada en Morelia, Zambrano Grijalva y los diputados locales del PRD se pronunciaron contra el operativo establecido el jueves en Palacio Legislativo de Morelia, lo que calificaron como una intromisión al Congreso que pone en riesgo la relación de los poderes de Michoacán. Se regrese a los cauces de la institucionalidad, que se regrese a los cauces de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos del Congreso. No queremos que se ahonde esta crisis que ya de por sí no le falta a Michoacán, lamentablemente, para acrecentar sus problemas, sus problemas de convivencia entre representantes populares y de los representantes populares con el propio gobierno del Estado y del Poder Judicial. Es urgente que se atienda esta exigencia, este llamado. Reiteramos el llamado a que el Ejecutivo no intervenga en la vida interna del Congreso, porque su intromisión es la que ha llevado hasta este nivel las cosas. El Congreso, como lo hemos dicho, coadyuvó, colaboró, se coordinó para que en todo momento el Poder Ejecutivo estuviera integrado, para que no hubiera vacío de poder. Jesús Zambrano criticó el despliegue policíaco realizado en las inmediaciones del Poder Legislativo cuando existen tantos problemas de inseguridad en el interior del Estado. El líder nacional y los diputados locales del PRD dijeron que se seguirán todas las causas legales para impugnar la ratificación del Procurador de Justicia, Marco Vinicio Aguilera Garibay, que se dio en sesión extraordinaria, que no tiene validez con la presencia y votación solo del PAN, PRI, Partido Verde Ecologista y PANAL. Para Coasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! Gracias.